Cristo está conmigo Junto a mí va el Señor Te acompaña siempre en mi vida hasta el fin Ya no temo Señor la tristeza Ya no temo Señor la soledad Porque eres Señor mi alegría Tengo siempre tu amistad Cristo está conmigo Junto a mí va el Señor Te acompaña siempre en mi vida hasta el fin En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén El Dios de la esperanza Que por la acción del Espíritu Santo Nos colma con su alegría y con su paz Este con todos ustedes Y con su Espíritu Los saludo muy cordialmente queridos hermanos y hermanas Bienvenidos a la celebración del Día del Señor Proclamamos la grandeza, el amor, la bondad, la misericordia de nuestro Dios manifestada en Cristo Jesús Y ponemos en sus manos y en su corazón todas nuestras intenciones Oramos por la resurrección a la vida eterna de Henry Cruz Abraham Núñez Nos unimos a su familia y amigos Por la resurrección de Fabiola Ramírez de Marín Unidos a la familia Arango Lundoño Por la resurrección de María Orfa Cortés Lilia García Correa Marta Inés Cortés Unidos a su familia Y en acción de gracias Al Señor por la vida De Fabiola Betancur y Fabio Monsalve En su cumpleaños También unidos a su familia Motivados por la palabra que meditaremos en este domingo Vamos a tener presentes a los enfermos A los que sufren A los que atravesan momentos difíciles Porque ven debilitada su salud Por la fragilidad Por el paso de los años Que así como Jesús Levanta a la suegra de Pedro Para disponerla al servicio También extienda su mano bondadosa Sobre aquellos que sufren O que tienen algún tipo de enfermedad Iniciemos entonces esta celebración Pidiéndole a Dios el Padre Bueno Que nos dé el perdón Y la gracia de la reconciliación Señor ten misericordia de nosotros Porque hemos pecado contra ti Muéstranos Señor tu misericordia Y danos tu salvación Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Jesús Santo de Dios Erebo hecho carne Por amor al pecador Jesús 했던 nóngul Y en la gracia de Dios De que quede el perdón Rey ultrajado por amor al pecado Kirie Christen, Kirie Reisot Kirie Christen, Kirie Reisot Alabemos y bendigamos a nuestro Dios que sana los corazones destrozados Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos Te damos gracias Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros Porque sólo Tú eres Santo, sólo Tú Señor, sólo Tú Altísimo Jesucristo Con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre, Amén Oremos Vela Señor con amor continuo sobre tu familia Protégela y defiéndela siempre Ya que sólo en Ti ha puesto su esperanza Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo Quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Lectura del libro de Job Job habló diciendo No es acaso milicia la vida del hombre sobre la tierra Y sus días como los de un jornalero Como el esclavo suspira por la sombra Como el jornalero aguarda su salario Mi herencia han sido meses baldíos Me han asignado noches de fatiga Al acostarme pienso ¿Cuándo me levantaré? Se me hace eterna la noche Y me harto de dar vueltas hasta el alba Corren mis días más que la lanzadera Se van consumiendo faltos de esperanza Recuerda que mi vida es un soplo Que mis ojos no verán más la dicha Palabra de Dios Alaben al Señor que sana los corazones destrozados Alaben al Señor que la música es buena Nuestro Dios merece una alabanza armoniosa El Señor reconstruye Jerusalén Reúne a los deportados de Israel Alaben al Señor que sana los corazones destrozados Él sana los corazones destrozados Venda sus heridas Cuenta el número de las estrellas Y a cada una la llama por su nombre Alaben al Señor que sana los corazones destrozados Nuestro Señor es grande y poderoso Su sabiduría no tiene medida El Señor sostiene a los humildes Humilla hasta el polvo a los malvados Alaben al Señor que sana los corazones destrozados Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo A los Corintios Hermanos, el hecho de predicar No es para mí motivo de orgullo No tengo más remedio y hay de mí si no anuncio el Evangelio Si yo lo hiciera por mi propio gusto Eso mismo sería mi paga Pero si lo hago a pesar mío Es que me han encargado este oficio Entonces, ¿cuál es la paga? Precisamente, dar a conocer el Evangelio Anunciándolo de balde Sin usar el derecho que me da la predicación del Evangelio Porque siendo libre como soy Me he hecho esclavo de todos Para ganar a los más posibles Me he hecho débil con los débiles Para ganar a los más débiles Me he hecho todo para todos Para ganar sea como sea a algunos Y todo lo hago por causa del Evangelio Para participar yo también de sus bienes Palabra de Dios Tu palabra, Señor, es la verdad Y tu ley y nuestra libertad Aleluya 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 Hermanos y hermanas El Señor esté con ustedes Con tu espíritu Les proclamo el Evangelio de Jesucristo Según San Marcos Gloria a ti, Señor En aquel tiempo al salir Jesús de la sinagoga Fue con Santiago y Juan A la casa de Simón y Andrés La suegra de Simón estaba en casa Con fiebre, postrada E inmediatamente le hablaron de ella Él se acercó La cogió de la mano Y la levantó Se le pasó la fiebre Y se puso a servirles Al anochecer Cuando se puso el sol Le llevaron todos los enfermos Y endemoniados La población entera Se agolpaba a la puerta Curó a muchos enfermos De diversos males Y expulsó muchos demonios Y como los demonios lo conocían No les permitía hablar Se levantó de madrugada Cuando todavía estaba muy oscuro Se marchó a un lugar solitario Y allí se puso a orar Simón y sus compañeros Fueron en su busca Y al encontrarlo le dijeron Todo el mundo te busca Él les dice Vámonos a otra parte A las aldeas cercanas Para predicar también allí Que para eso he salido Así recorrió toda Galilea Predicando en sus sinagogas Y expulsando los demonios Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Se hace absolutamente providencial Poder meditar este texto Del evangelio Que la iglesia nos propone Para este domingo En el que el evangelista Marcos Nos ha traído Lo que pudiéramos llamar Un recuento Un sumario De la actividad de Jesús De Nazaret Pudiéramos resumir En tres palabras Lo que hace Jesús Predicar con alegría Que el reino de Dios Está llegando En segundo lugar Curar a los enfermos Y en tercer lugar Liberar a las personas Poseídas por las fuerzas Del mal Predicar, curar, liberar Y hoy de manera muy especial El texto se detiene En toda esta actividad De curación De sanación integral Que realiza Jesús Para poner en la vida De la gente Sobre todo De los tristes De los aporreados Por distintas situaciones De los enfermos De los marginados De los excluidos El reinado de Dios Que el anuncia Con su palabra Dios entra en la vida E inmediatamente La vida se transforma Totalmente Y los efectos De bienestar integral Que experimenta Que experimenta La persona Son la prueba De que efectivamente Dios está presente Está cerca Y está actuando Lo que hace Con la suegra De Simón Me parece a mí Que es A pesar de lo sencillo Que nos ha contado El evangelio Un itinerario Para nosotros En tiempos De pandemia Cuando tenemos Cerca a tantos Enfermos Cuando algunos Incluso Padecimos El rigor De la enfermedad Y muchos También En estos días Y en los próximos Podrán enfermarse Y gravemente Porque el virus No ha terminado Porque aunque Tenemos grandes esperanzas Con las llegadas De las vacunas Sin embargo Somos vulnerables Y no solamente A este A este COVID-19 Sino un montón De enfermedades De dolencias De situaciones De sufrimiento Donde necesitamos Una intervención Poderosa Como la que realiza Jesús en la casa De Simón En Cafarnaum Y hay cuatro Pequeños detalles Que enuncio Rápidamente Que nos sirven Como pastoral De la salud Como una manera De acompañar A los enfermos O de sentir A Dios Amoroso En nuestra enfermedad Lo primero Cuando Jesús Llega a la casa De Simón Y Andrés Dice el relato Le hablaron De ella De la suegra Que tiene fiebre Y está en cama Enferma Le presentan El caso A Jesús Le cuentan A Jesús Lo que está Pasando con ella Y esto es muy Interesante Porque estamos En una cultura Donde la mujer No tiene relevancia Y sin embargo La suegra De Pedro Es importante Porque le hablan De ella Creo que lo primero Que tenemos que hacer Siempre nosotros Es hablarle a Jesús De nuestros enfermos Presentarle a Jesús Las dolencias Los achaques Los dolores El sufrimiento De los enfermos El poder Que tiene la oración Y la oración De intercesión Acercar al enfermo A Jesús Para que experimente Lo que decía Hermosamente El Salmo Él sana Los corazones Destrozados Él es nuestro médico Así lo dice Hermosamente El libro Del éxodo En segundo lugar Dice el texto Que Jesús Se acerca Se involucra Jesús No cura En la distancia Jesús Nos sana La mujer Con reparos Lo que llamaríamos Hoy Con los protocolos De bioseguridad Lo que Se denomina El distanciamiento Social No Jesús No tiene nada De esto Contrario a eso Jesús Se acerca Y en el acercarse Tercero La coge De la mano La toca Una caricia Tiene poder De sanación Aunque ahorita No nos podemos abrazar No nos podemos besar Aunque ahorita Marcamos las distancias Para evitar el contagio Y lo tenemos que seguir Haciendo por cuidado Y precaución Esto también es salud Hacerlo Jesús al acercarse Coge De la mano La mujer Y en el tocarla Pone en ella El poder de Dios Que la cura Y luego dice El texto En cuarto lugar Que la levanta La restituye La fiebre La abandona Y la mujer Se pone a servir Todos hemos estado Cerca de un enfermo Sabemos lo difícil Que es acompañarlos Porque hay que Crecer en paciencia Porque a veces Porque a veces los enfermos Se vuelven muy difíciles Porque pueden pasar Horas y horas Sin que haya una mejoría Porque a veces Los diagnósticos Son o inciertos O muy graves Pero miren Se los digo Por experiencia propia No hay nada Que cure más Que una presencia amorosa No hay nada Que haga más eficiente Un tratamiento médico Que el amor Y el afecto De las personas Que son importantes Para nosotros Hay situaciones Límites y graves Donde tal vez La medicina Ha llegado A su punto final Pero donde sigue El amor Y en este amor Se manifiesta El poder de curación Que tiene Jesús Acerquémonos A nuestros enfermos Extendamosles La mano Y abramos el corazón Busquemos por todos Los medios Que su salud Se recupere Y donde no sea posible Al menos que el amor Sea medicina Para ellos La enfermedad Siempre viene asociada Con la soledad Y con la angustia Que nuestra palabra Nuestro amor Sea para ellos Una fuente De esperanza Que entre nosotros Tengamos una movilización Hacia nuestros enfermos Para que a través De nuestros cuidados Todos experimenten La salud Que viene De Dios Así sea Vamos a ponernos De pies Y vamos a renovar La fe Creo en un solo Dios Padre todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María La Virgen Padeció Bajo el poder De Poncio Pilatos Fue crucificado Muerto Y sepultado Descendió a los infiernos Y al tercer día Y al tercer día Resucitó Entre los muertos Subió a los cielos Está sentado A la derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde allí Ha de venir a juzgar A vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica En la comunión De los santos Y el perdón De los pecados En la resurrección De la carne Y la vida eterna Con los dones Del pan y del vino Presentemos al Señor Nuestras intenciones Te ofrecemos Señor Este santo sacrificio Por la Santa Iglesia de Cristo Extendida por todo el universo Te ofrecemos Señor Este santo sacrificio Por el santo Padre Francisco Para que lo guíe siempre Tu espíritu Te ofrecemos Señor Este santo sacrificio Por las almas de los fieles Y puntos Para que obtengan El descanso eterno Te ofrecemos Señor Este santo sacrificio Para que la Eucaristía Que estamos celebrando Le agrade a Dios Padre Todopoderoso Que el Señor reciba De tus manos Este sacrificio Que es para la avance Y gloria de su nombre Y gloria de su nombre Para nuestro bien Y el de toda su santa iglesia Señor que esta ofrenda Nos purifique Nos purifique y nos renueve Y sea causa de eterna recompensa Para los que cumplen Tu voluntad Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor está con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el cielo Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario Te damos gracias Padre fiel Y lleno de ternura Porque tanto amaste Al mundo Que le has entregado A tu hijo Para que fuera Nuestro Señor Y nuestro hermano Él manifiesta Su amor Para con los pobres Y los enfermos Para con los pequeños Y los pecadores Él nunca permaneció Indiferente ante el sufrimiento Humano Su vida y su palabra Son para nosotros La prueba de tu amor Como un padre Siente ternura Por sus hijos Así tú sientes Ternura por nosotros Por eso te alabamos Y te glorificamos Y cantamos tu bondad Con el himno De tu gloria Santo 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 es el Señor Santo es el Señor Oh sana en las alturas Bendito es el que viene En nombre del Señor En unión del coro De tus ángeles En el cielo Te alaba el coro De tu iglesia Aquí en la tierra Oh sana en las alturas Bendito es el que viene En nombre del Señor Te glorificamos Padre Santo Porque está siempre con nosotros En el camino de la vida Sobre todo cuando Cristo tu Hijo Nos congrega Para el banquete pascual De su amor Como hizo en otro tiempo Con los discípulos de Emaús Él nos explica las escrituras Y parte para nosotros Y parte para nosotros el pan Te rogamos pues Padre Todopoderoso Que envies tu espíritu Sobre este pan Y este vino De manera que se conviertan Para nosotros En el cuerpo Y en la sangre De tu Hijo Muy amado Él mismo la noche De su pasión Tomó pan de la mesa Y dando gracias Te bendijo Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomada Y comede Todos de él Porque esto es mi cuerpo Entregado Por vosotros Del mismo modo Terminada la cena Tomó este cáliz Te dio gracias Con la plegaria De bendición Y lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomada Y bebede Todos de él Porque este es El cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por vosotros Y por muchos Para el perdón De los pecados Hacede esto En memoria mía Alegrémonos Jesucristo Está en medio De nosotros Él es el sacramento De nuestra fe Por eso Padre de bondad Celebramos El memorial De nuestra reconciliación Y proclamamos La obra De tu amor Y te pedimos Que la fuerza Del Espíritu Santo Nos congregue En la unidad De una sola familia Fortalece a tu pueblo Con el cuerpo Y la sangre De Cristo Y renuévanos A todos A su imagen Derrama tu bendición Abundante Sobre el Papa Francisco Y nuestro obispo Y nuestro obispo Y nuestro obispo Que todos los miembros De la iglesia Sepamos discernir Y cuando termine Y cuando termine nuestra Peregrinación Por este mundo Recibenos en tu reino Donde esperamos gozar Todos juntos De la plenitud eterna De tu gloria En comunión Con la Virgen María Madre de Dios San José Y todos los santos Te invocamos Padre Y te glorificamos Por Cristo Señor nuestro Por Cristo Con el Y en el A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos El amor de Dios Ha sido derramado En nuestros corazones Con el Espíritu Santo Que se nos ha dado Digamos entonces Con fe y esperanza Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos hermanos Líbranos de todos Los males Señor Y concédenos La paz Y nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos libres De pecado Protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste A tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe De tu iglesia Conforme a tu palabra Concédenos la paz Y la unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos La paz del Señor Este siempre Con ustedes Y con tu espíritu Quitas el pecado Del mundo Danos la paz Danos la paz El medio de nosotros Está Jesucristo Es el Cordero Que quita el pecado Del mundo Dichosos Los invitados A la cena Del Señor Señor yo no soy digno De que entres En mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanar Oh buen Jesús Yo creo firmemente Que por mi bien Estás en el altar Que das tu cuerpo Y sangre juntamente Al alma fiel En celestial manjar Al alma fiel En celestial manjar Indirnos hoy Confieso avergonzado De recibir La santa comunión Jesús que ves Mi nada Y mi pecado Prepara tú Mi pobre corazón Prepara tú Mi pobre corazón Oremos Oh Dios Que has querido Hacernos partícipe De un mismo pan Y un mismo cáliz Concédenos vivir Tan unidos a ti Que fructifiquemos Con gozo Para la salvación Del mundo Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor Está con ustedes Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y los acompañe siempre La alegría del Señor Sea nuestra fortaleza Permanezcan en paz Mi alma glorifica al Señor Mi Dios Cosas de mi espíritu En mi salvador Él es mi alegría Es mi plenitud Él es todo para mí Amillando la bajeza De su sierva Muy dichosa Me dirán todos los pueblos Porque en mí Ha hecho grande Amillando la bajeza Amillando la bajeza Amillando la bajeza Ativa Amillando la bajeza Sufíritu